Tremenda la noticia que acaba de recibir el presidente López Obrador, habrá o no habrá fractura dentro de la cuarta transformación que es lo que está pasando con este pacto, te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Suscríbete, active la campanita de notificaciones y ahora sí vamos entrándole de lleno a nuestro tema. Y es que familia, se está hablando de que como son muchos los interesados en llegar a la candidatura para la presidencia de la República por parte de Morena y son muchas las ambiciones y es mucho lo que está en juego. Bueno, se está hablando de que más que bueno, más que interesante que pueda estar la contienda electoral, la verdadera batalla va a ser dentro de Morena. Es este el final de la cuarta transformación. Bueno, vamos escuchando al presidente López Obrador. Entonces mira lo que provocaste con tu pregunta. Este, aclarar todo eso y va a continuar este grupo oligárquico queriendo mandar y regresar con sus fueros. A propósito de la lista de las posibles o posibles hombres o mujeres candidatos de la oposición, ¿qué piensa, señor presidente, de que la verdadera batalla electoral de Morena va a ser contra Morena al momento de elegir a quién va a poner en la urna, en la boleta electoral del año que entra? No me quiero meter más en esas cosas, pero lo cierto es que en el movimiento al que yo pertenezco, hemos internalizado de que lo más importante es la transformación. Somos importantes los dirigentes, pero lo más importante es la lucha por la justicia, por la democracia, no son los cargos lo más importante, es la transformación. El pensar en el pueblo, el pensar en nuestro querido México, hacer a un lado, por legítimos que sean los intereses personales o de grupos y poner por delante siempre el interés general. Esos son los ideales, eso es lo que nos debe siempre de guiar. Por eso no va a haber problema, de nada, se van a quedar frotándose las manos, se van a quedar con las ganas nuestros adversarios, pensando de que va a haber una ruptura al interior de nuestro movimiento. No, porque estamos pensando hacia adelante, que continúe la transformación, que no haya retrocesos y va a decidir la gente. Yo pude decidir o de manera simulada darle más apoyo o hacer evidente de que tengo un preferido o una preferida, no, los quiero por igual y quiero más al pueblo. Pero no sólo pienso yo de esa manera, así pensamos millones, estoy seguro que hay quienes están a favor de uno o de otro, pero cuando se resuelva van a decir, vámonos juntos, se van a cerrar filas. Y también, si se diera el caso de que alguien se encaprichara pensando, ¿no?, de que lo lo más importante es lo personal y no el interés general, no pasaría nada, porque la gente quiere que continúe la transformación. y yo voy a apoyar al que gane la encuesta para sustituirme como dirigente del movimiento de transformación. Ese le voy a entregar la estafeta. El día que se resuelva, voy a ir a abrazarle y a decirle, hermano, hermana, ahí te encargo. Bueno, este, yo voy a terminar de gobernar, pero ya la dirección del movimiento de transformación es cosa tuya, porque así se decidió. Y vamos adelante, y a lo mejor voy a dar una declaración. En ese sentido. Y esperar también, porque es muy legítimo que los conservadores y los oligarcas tengan su candidato, candidata, es muy legítimo, o sea, eso es parte de la democracia, que no haya tapados, ¿no?, que también no empiecen a, a, este, a simular, ¿no? ¿Quién? ¿Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida? Este, ¿ya se dio cuenta? Por eso, espérense, espérense, porque, ¿cuántos hay ahora? ¿Cuántos hay? ¿13, espérense, porque, pues, no, es que ya se están dando cuenta, algunos ya se están dando cuenta, y, este, de otros, pues, no se, ya se dieron cuenta, pero quieren estar ahí, no, porque quieren sacar una pluri, van, este, a cobrar por su servicio. No, la próxima semana, pero ya está resuelto, ya está resuelto, en las alturas, ya decidieron. Este, yo les aseguro que si le hacen una entrevista a Junco, él ya sabe. Vayan a buscarlo. Pues, ahí está, familia, esto que está comentando el presidente López Obrador con respecto a los supuestos conflictos que se van a detonar y el despedazadero que se va a hacer, según muchos, dentro de la Cuarta Transformación. Llegamos al final de nuestro video, muchas gracias por acompañarnos, yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, compartan este video para que llegue a muchas más personas, déjenos su opinión en la caja de comentarios. Y síganos también en nuestras redes sociales.